Me fui para Monterrey Y cuando yo llego a Monterrey Llega Cornelio Oye, ¿dónde está Lencho? ¿Dónde está Lencho? Lencho, pues, parece que está en Monterrey ¿Cómo? Sí, pues ya anda tocando allá Ah, bueno, pues ni modo Venía por él Y agarró a otro muchacho Entonces yo ya ahora en Monterrey Buscó el primer bajista No, pues no, no, no le hicimos Cantaba muy bien Pero el bajo sexto Le faltaba algo más Pero llega un muchacho de acá del lado de Vaya Hermoso Él se llama Alfredo Rocha Que todavía tengo comunicación con él Varias veces Hoy le llamo y platicamos un rato Y ahí estamos De repente a lo mejor acepta a Cristo No sé, pero Primero Dios Sí, primero Dios Pues vamos a orar por él Para que Dios haga algo Oye, pues ahí tienes que Comenzamos Alfredo Rocha y yo Le gustó a la gente Y empezó otra vez Y empezó otra vez el doctor Reynosa Lo agarrando vuelo otra vez el doctor Reynosa Sí, pero ahora con Alfredo Rocha Con Alfredo Rocha Y a la gente le gustó mucho Y pues apenas Una pregunta que también me gustaría Preguntar es Acerca ¿Qué tanto A usted le afectó también? Yo sé que en ese ámbito Se mueve mucho La El Pues Más que nada La ¿Cómo se dice? El alcohol Entonces sí Sí le llegó a afectar En un cierto tiempo Fíjate A lo mejor tomar de más O no sé Fíjate una cosa Yo siempre Siempre tomaba Y Alfredo Rocha También salió bueno Pues total que Yo no Leynche y yo Salimos buenos ¿Y comenzaron? Sí ¿Y para qué? Sí Para tomar No hombre Seguimos y tocábamos Y seguíamos Seguíamos Esa fue una de las causas De que yo estuve Ahí a punto de Separarme de mi esposa Sí O sea que ya para cuando Para cuando Tony vino Y me trajo un testimonio Precioso De lo que Ahí es donde viene Aquí Esta parte es bien interesante Porque aquí es donde viene Pues el legado musical En la música cristiana Que muchas de las veces La gente no No conoce ¿Quiénes son Para mí Los pioneros De la música norteña En el cristianismo? Tony Sauceda Y Lorenzo Reyes Así de fácil No No hay más No hay a quien irle Pero fíjese Ahí viene Lo Ah bueno Antes de eso Me gustaría que nos comentara ¿Qué opina de lo que dijo Rocha cuando dijo Vino Tony se lo llevó Es más Si nunca Él pronunció Mi nombre Era como que Como que Estaba disgustado Algo así Vino Tony Y se lo llevó Sí Se lo llevó Y me dejó Todo Me dejó Todo empaletado O sea que tenía Le dejé Como cuatro Cinco Tocadas Ahora Ahí están Los El dinero Que nos dieron Tú te vas a encargar De ellos Pero cúmpleles Sí 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 Tuvo que cumplir Le dije ¿Sabes qué? Júntate Con Javiercillo Javier Ríos Tiene muy buena Segunda Y toca muy bien El acordeón Y vas a ver Que no vas a batallar Con él Porque yo Los podía oír A los dos Y sabía que Él iba a ser Oh pues se juntó Con Javier Ríos Dice que grabaron Como cuarenta Como cuarenta discos Y ayudaron a A Luis y Julián Ajá Sí sí Andaban en el DF Y luego después Iban para California Le fue bien también Sí Sí le fue bien Después de todo Bueno Ahí es donde ahora Sí viene Y en comienzo Lo que me gustaría Que nos contara El testimonio De Lorenzo Reyes Cómo es que Que él cambia Y viene esta transformación A su vida Mira Sabes que yo llego De tocar De una De una tocada De una escuela Muy grande En Zacatecas Estado Zacatecas Fui Toqué Y me acuerdo Que ese día Hoy se terminó El tiempo Y llega un hombre Loco yo creo Saca un machetón Así grandote Y lo Le golpeé En el teatro Donde nosotros Estábamos Dice ¿Se puede O no se puede? Yo estaba Flaquillo Así como ¿Qué te diría? Tendría que Uno 27 de cintura Era mi cintura Para ese hombre Me levanta Del pescozo Sí Y dice Si se puede ¿Cómo no? Nomás que Por supuesto Tiene que pagar Un dinerito Sí ¿Cuánto sería? Le doblé El tiempo Digo Tanto Y Ok Ahí está Dos horas más Pues tocamos Dos horas más ¿Eh? Que en esas dos horas más Se nos dobló Arriba de lo que Habíamos Una cantidad también Porque hubo más Ahí salimos Otro día Lunes Roma Monterrey En el autobús Cargábamos Instrumentos Y aparatos Y todo Ahí Yo no sé Cómo nos los acomodaban Todos ahí Sí No sé Pero Ahí nos fuimos